Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 21 de julio. Nos encontramos en pleno rebrote, en una situación ya anunciada y preocupante. Los focos, fundamentalmente, ahora vamos a ver cuáles, además de los dos principales, que como saben son el de Aragón y el referente a Cataluña. Ahora también con el área metropolitana de Barcelona. Cosa no extraña porque desde siempre y de forma fundada advertí de que el paso tan drástico en el mes de junio por el gobierno regional de la Generalitat, de fase 2 a nueva normalidad, en 24 horas, pues está tomando ahora su revancha. Vamos a ver todos los datos, vamos a ver la situación preocupante, como veremos en algunas comunidades autónomas, con una evolución en hospitalizados no deseada ya. Y bueno, pues en cuanto a la cifra de excesor sí que sigue bajando. Y vamos a ver también el análisis internacional. Vamos a ver la situación, cómo lo han visto los mercados, el cambio de la consecución final del sur de Europa, de esa ayuda en beneficio de su situación por el COVID. En frente teníamos a los países del norte, fundamentalmente Holanda, y bueno, pues al final ha habido cesión por las dos partes, pero parece que el beneficio es para los países más dañados, en concreto uno de ellos en nuestro, España. Vamos con todo ello y vamos con la situación a hoy, martes 21 de julio. Bien, en primer lugar comenzamos con las cifras de excesos y bueno, pues decir que aún teniendo en cuenta toda la información que ofrecen las comunidades autónomas de sospechosos, etc., pues la cifra tiene una de las menores subidas. En estos cuatro días, alrededor de 23 de excesos. Pero si tenemos en cuenta siempre la información hospitalaria y la confirmada con PCR, bueno, pues esas cifras serían de 11 nuevos de excesos desde el pasado viernes, lo cual nos lleva a que en eso, en unos tres días, la situación ha evolucionado, pues muy favorablemente, porque estamos en una media, también es verdad que estamos en el fin de semana, pero tres, cuatro excesos por día. Una de las más bajas, si no la más baja, desde que hay datos de la pandemia ya en evolución. Bueno, Cataluña, de esos 11, se lleva a 5. Y bueno, el resto tenemos Castilla-La Mancha 1, Madrid 1, y Castilla y León otro. Con lo cual, bueno, pues estos son de las últimas 24 horas, pero la evolución es muy favorable. También tenemos en Baleares, en Comunidad Valenciana y en Cantabria, pues algún, o sea, un deceso en cada caso. Bien, está la situación de decesos, como digo, que es bastante, obviamente es bastante buena, como estamos diciendo, tanto en términos agregados como de último día. Si bien, bueno, pues es necesario retomar la información de cómo va la evolución en contagios. Tenemos el rebrote, estaba anunciado ya desde hace más de dos semanas en este canal, y bueno, pues anunciaros ahora que estamos en una evolución, estamos en el, ojalá en el pico de esa nueva oleada. No se ven indicios de caída clara de momento, sobre todo en Aragón, la situación es muy grave, porque estamos en últimos, en último día, los contagios se van a 325. También de decir que de los 4.600 en la evolución de los tres días, tendríamos en España 4.600 nuevos contagios, ¿de acuerdo? Lo cual es muchísimo. Nos hemos ido a 265.000 contagios en toda España. Prueba PCR. Bueno, pues de esos, como digo, de esos 4.600 aproximadamente, pues unos 3.000 en estos tres días se producen en esas dos zonas. Y Aragón es la más afectada por el momento, aunque Cataluña pues también tiene lo suyo. En el último día tenemos 325 por parte de Aragón, 80 por Cataluña confirmados sobre las últimas 24 horas. Ya digo que en total durante esos tres días han aumentado estas dos regiones solas, pues como digo, 3.000 de los 4.600. Es decir, aproximadamente dos de cada tres nuevos contagios se producen en ese foco. Por lo tanto, como dije en su momento, es un foco todavía en evolución que no está doblando, no está bajando precisamente, pero yo creo que no evoluciona muy fuerte como al principio. Y creo, como dije, que en una semana más, porque os hablé hace 3, 4 días de una semana, 10 días, pues yo creo que de cara al fin de semana podríamos ver cómo esa evolución tiende a remitir. Es lo esperado, también por el ministerio. Vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver la información que os daré el próximo viernes porque ya será bastante definitiva. Está marcado el tema de Aragón. Fijaos, ¿dónde estamos? Hemos multiplicado por 10 o por más la evolución que teníamos de índice acumulado por 100.000 habitantes. Aragón en estos momentos está en una cifra de 160, cuando Aragón estaba en torno a 10, hace bien poco. Pero es que lo mismo le pasa, no tanto, a Cataluña. Cataluña es una región mucho más poblada, son 7 millones y medio de habitantes, y bueno, pues la situación no es tan drástica como en Aragón en cuanto a referencias relativas, pero ojo, están en 85. Y esta región era del foco a 4, esta región estaba en una situación muy buena, en evolución hace apenas 2-3 semanas, y hemos perdido todo lo andado. Estamos ahora en 85 en la acumulación. Diréis, ¿y eso se ha traducido? ¿Este rebrote es como el anterior? No, ya advertí que este rebrote es muy de contagio, muy de control. O sea, lo que tenemos son más pruebas PCR, y muchos de ellos son en jóvenes, y son pruebas que al final se hacen sobre una persona asintomática, es decir, que no tiene necesidades de hospitalización. Por eso la situación no ha revertido en problemas graves, por el momento, en hospital. Si bien es cierto, y por eso lo califiqué de rebrote hace ya dos semanas, sí que hay una transmisión a hospitales y un aumento de la hospitalización, tanto en hospitalización normal, cama convencional, como en críticos. Lo vamos a ver a continuación. Fijaos, la cifra se ha ido, la de UCIs, a 135. No es mucho, no, pero lo que quitamos, o lo que están bajando las otras comunidades autónomas, por lo que están subiendo estas dos. En concreto, como ya os dije en alguna información, este fin de semana, pues hemos subido entre las dos regiones fácilmente en unos 20 UCIs en estos tres días. Lo cual, bueno, pues sí que es a tener en cuenta. Igual el tema de hospitalización, que ahora está en unos 1.000 en toda España, cuando estuvimos en 850. Es grave, no por el momento, pero sí que hay un rebrote, porque ahora de estar en una cifra esperada, si hubiera seguido la evolución, de unos 700, 600 y pico, pues estamos otra vez en 1.000. Con lo cual, hemos tenido una involución y hemos tenido, pues eso, ingresos que ahora están, pues, en torno a 200, que antes no había. Esta oleada sí que ha generado hospitalización y sí que ha generado enfermos críticos. No sé si generará también, ojalá y no, pues algún repunte pequeño, pequeño de momento la oleada, en el tema de excesos. Pero sí que ya hay ese segundo paso del rebrote de contagios a hospitalización y a críticos. Sí que lo ha habido. No muy fuerte, insisto, por eso lo califiqué en su justa medida como un rebrote, pero no una oleada como la de marzo, pero sí que es una situación no deseada y sí que es un rebrote en toda ley. ¿Dónde se han hecho las cosas rápidamente y se ha gestionado para evitar donde era posible y dónde no? Bueno, pues advertí del problema en Navarra. Navarra está disparada también. Fijaos que su foco la lleva a 30 en las últimas 24 horas, 30 nuevos contagios y eso la ha llevado de momento a un índice acumulado de 60 cuando esta comunidad estaba tranquilamente hace tiempo por debajo de 10. Advierto que Extremadura parece controlado, por eso ya no lo pongo en cursiva. Está controlado, crece algo, pero muy poco. La Rioja ha crecido algo, por eso la pongo en cursiva más, pero la situación está muy por debajo de la media, no es preocupante, y el País Vasco sí que sus rebrotes han ido a una situación nada deseable de 35 en el índice acumulado y fijaos que en el País Vasco tenemos 78 en últimas 24 horas. Los rebrotes que se han producido en esta comunidad autónoma en el último fin de semana sí que están teniendo un foco otra vez importante. Digamos, resumiendo, y Galicia, perdón, y Galicia justo se ha neutralizado e incluso ha bajado. ¿Os acordáis? Todo lo que hubo en Amariña pues está controlado totalmente. Ahí sí que se ha cerrado la ola y bueno, pues esta comunidad autónoma lo está haciendo bastante bien, como digo. País Vasco no, tiene un problema de control, vamos a ver dónde le lleva, pero ahora es la nueva comunidad autónoma que sí que la evolución la ha llevado a un sitio no deseable. Por ranking es la cuarta ahora mismo en índice acumulado y bueno, pues de momento no se ha traducido en un incremento muy contundente de hospitalización, digamos que está estable y vamos a ver cómo evoluciona este nuevo foco preocupante. También ha aumentado algo, aunque no lo he puesto, pero siempre lo recuerdo que sea el de la comunidad valenciana. Sigo observándolo, está por debajo de 10, pero sí que en el último día fundamentalmente los nuevos focos que se han producido, como el de Gandía, sí que han llevado a una cifra que no es nada deseable y que es diferente a las anteriores en su evolución. Bueno, pues digamos, resumiendo, que tenemos un claro foco grave en Cataluña-Aragón o mejor dicho, Aragón-Cataluña, después tenemos un foco importante en Navarra y evolución a mirar o a visualizar en fundamentalmente el tema del país vasco y luego ver cómo evoluciona la comunidad valenciana, como ya os dije de momento. Eso sería el claro retrato de la evolución de la pandemia en julio para lo que vamos de finales. Vamos a ver la situación, cómo evoluciona. Fijaos que nos hemos situado en 185 último día y en 265.000 contagios. Tenemos la oleada aquí, estamos conviviendo con ella. Están, bueno, pues respondiendo bastante bien todos los controles sanitarios en unos sitios mejor que en otros y, bueno, ya digo, que cada uno se haga cuentas, pero yo insisto que el problema de Cataluña y Aragón incluso por trasvase de una a la otra, en algún caso la Lerida Sur, pues ha conllevado que esa nueva situación, como decía, pueda ser fruto de la gestión de hace bien poco en cuanto a la evolución de la pandemia. Esto es todo en cuanto al deceso producido en Castilla-La Mancha, pues ha sido el del último controlado en Toledo. Están evolucionando bien la hospitalización, estamos con dos menos que hace unos días. Parece que varía o se desplaza algo la hospitalización a Toledo con algo más de importancia, pero mínima, porque estamos todos en torno a esa cifra de 10, de media y contando con que Cuenca, pues prácticamente no tiene hospitalización, tiene dos. El resto, bueno, pues de la información, decir que ahora tenemos 11 UCIs, tres más que hace unos días y bueno, pues esas UCIs están en Albacete, fundamentalmente donde hay un nuevo foco importante en la capital de los temporeros que han dado algo más de 20 PCRs positivos y vamos a ver, parece que está controlado, aunque ha habido allí algún que otro problema, aquí, y bueno, el que está controlado es el de Socuellam, como os dije, y bueno, la evolución, digamos, que en esta región es positiva, hay un deceso nada más en estos tres días, creo recordar que fueron dos, el del último día fue uno y bueno, pues creo, como digo, que de momento esta región está en una buena gestión, máximo, si tenemos en cuenta que su índice acumulado se mantiene. Fijaos que en España ya estamos en 27 cuando estuvimos hace bien poco en 8, como dije, se ha multiplicado por tres aproximadamente ese índice acumulado y ahora decirme que no hay rebrote o que no tiene ningún efecto y no hay ningún problema, lo hay, lo hay, ya lo comenté y bueno, lo que pasa es que hay otro tema que es el económico que debe, bueno, pues tenernos muy alerta porque además es una zona la del foco bastante turística y bueno, pues tenemos ahí un problema de compensación pero el foco está, vamos a ver si se controla en esta semana, será fundamental cómo evoluciona en estos tres días, el viernes os podré decir algo más sobre ese foco si se cierra o no y los otros dos que se han iniciado. El tema internacional, bueno, pues sigue más o menos en la misma línea, Europa muy bien, cierra un periodo o una primera oleada en todos los casos, Europa se mantiene en esa situación e incluso pues cierra una negociación muy importante para nuestro país de ayudas y de créditos a bajo interés que se financiarán de toda la Unión Europea en, creo que nos van a venir unos 140.000 millones de euros y bueno, pues una situación buena para nuestro país, de hecho, así lo han identificado los mercados. Fuera de nuestro país, pues la cosa sigue o no pinta muy bien, ¿no? Estados Unidos está en 4 millones de contagios prácticamente, Estados Unidos está muy cerca de los 150.000 decesos, Brasil está claramente por encima de los 2 millones de contagios, cerca de los 100.000 decesos oficiales y bueno, esto parece que no tiene fin porque la curva no baja, claramente en ninguno de los dos casos están en torno, uno un poquito por encima Brasil de los 1.000 decesos días, el otro un poquito por debajo, Estados Unidos en torno a los 900 decesos días y bueno, pues ahí están esas cifras y en todo el tema americano pues la situación no es mucho mejor. Hoy quiero recordar, quizá por el apego que tengo a este país, tengo allí familia y bueno, algún amigo como Brian que me sigue, pues deciros que bueno, que es preocupante porque su tasa de mortalidad está ya en un formato bastante elevado acercándose a los 5.000 y tienen muchísimos contagios, están en 331.000. Chile es un problema, también lo es México por supuesto y Perú incluso incluido a Colombia porque bueno, por su nivel de mortalidad actual es bastante elevado también. En el nivel de focos he incluido alguno más para que entendamos la situación mejor en concreto hemos incluido a Los Ángeles que está en unos 1.000 en su tasa de mortalidad la ciudad de Los Ángeles y también hemos incluido en Estados Unidos y también hemos incluido a la ciudad de Sao Paulo en Brasil que está pues en torno a las cifras de Lombardiano con casi 20.000 decesos y una población de unos 12 millones de habitantes. Bueno, y en todo el panorama internacional pues aparte de lo que he dicho de Chile y de los otros países de América decir o resaltar que Sudáfrica lleva un régimen de contagios muy elevado está prácticamente en 400.000 ya igual que le pasa a la India aunque su tasa de mortalidades son realmente mucho más bajas que incluso las europeas. La tierra pues estamos en torno a los 15 millones de contagios llegaremos seguramente pues mañana miércoles y hemos superado ya los 600.000 decesos y bueno pues sigue avanzando pues a un régimen de unos 10.000 decesos días y de unos 230-240.000 contagios por día esa la situación no es buena por el momento no hay fundamentalmente no hay vestigios de que la situación vaya a ser ya inmediatamente mejor en América que es ahora mismo donde está el principal foco de la pandemia y bueno pues como veis ya tienen estamos hablando de 6 millones de contagios prácticamente la mitad se produce en estos dos países y luego el resto de países con problemas como os he hablado de México Colombia Perú Chile etcétera etcétera bien vamos a ver cómo evoluciona o cómo sigue evolucionando el tema ojalá y esta semana podamos decir a finales de semana algo diferente y bueno pues esto es todo en cuanto al panorama internacional lo cual nos obliga a tener mucho cuidado con nuestra disposición a abrir fronteras y a admitir nuestro mercado turístico no sólo por la situación que se está produciendo en algunos de nuestros focos y en relación al importante turismo que desarrollan como es Cataluña sino también por los que pudieran venir porque la situación fuera como veis es bastante peor que la que tenemos actualmente en nuestro país y bueno vamos ahora con las conclusiones y a cerrar este bien podríamos hablar actualmente de una cifra de unos 29.000 decesos oficiales de acuerdo a la información de suma de consejerías 28.000 algo más de 28.400 si admitimos la cifra del ministerio más de 46.000 si admitimos todos los registros en cuanto a funerarias fundamentalmente la situación está bastante frenada en ese capítulo de hecho estamos en las mejores cifras en ese capítulo día y semana si queréis estamos en la mejor de semana en cuanto a decesos tenemos muy pocos afortunadamente pero tenemos un rebrote claro en cuanto a contagios muchos asintomáticos gente joven que nos han recordado que en tres días podemos parar la cifra de casi 5.000 nuevos contagios en nuestro país esto no pasaba desde hace mucho tiempo estamos hablando de cifrar de en torno a mayo y bueno esto es un problema pues si solo fueran asintomáticos pues no sería un control por test etcétera pero hubo un cambio en esa situación por los dos focos principales Aragón y Cataluña que nos han llevado a una cifra bastante elevada de contagios y que esos contagios en algunos casos bastante desaparte algunos de ellos nos llevan a hospitalización con lo cual la hospitalización ha aumentado nos encontramos ahora en un 15-20% más de lo que sería posible si no hubiéramos tenido este foco estamos en unos mil hospitalizaciones de las que aún pues unas 135 son críticos no ha bajado está estable y un poquito por encima de lo que estaba la semana pasada esta es la situación y esto es lo preocupante vamos a ver si ese control poco a poco toma efecto y volvemos a retomarlo no de momento no hay indicios al respecto en esos dos hay otro que preocupa en Navarra hay otra posibilidad en Andalucía está bastante controlado pero no en Comunidad Valenciana vamos a ver qué ocurre como ya dije y hay otra posibilidad en el País Vasco está ya así que más 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 clara entonces tenemos un foco clave que está produciendo ya más hospitalizaciones y digamos otros dos tres que son País Vasco Valencia o Comunidad Valenciana mejor dicho y Navarra que pueden hacer otra vez que estas cifras sigan aumentando y que pues eso se disperse esa primera oleada que tenemos ya en julio que es diferente claramente a lo que se producía en marzo y abril afortunadamente en todo el panorama europeo la situación es buena en el mismo sentido en el de control y en el de decesos que cada vez son menores fuera de Europa pues la situación depende en India no mejora se mantiene en Sudáfrica los contagios aumentan mucho y también el régimen de decesos ha aumentado algo y en América sigue todo más o menos igual cambian los focos pero fundamentalmente hay dos países que no contienen o no saben contener esta pandemia más allá de sus cifras que están disparadas tanto en contagios como en decesos hablo por supuesto ya sabéis de Estados Unidos y de Brasil y hay otra serie de países que tampoco están conteniendo y tienen tasas cada vez más elevadas y más preocupantes vamos a ver cómo va todo esto la buena noticia en cuanto a nuestro país además de lo que estamos diciendo de su régimen de decesos fundamentalmente es el tema de que Europa finalmente va a abrir esa nueva fase de ayudas y bueno pues vamos a solventar en parte nuestra esperemos nuestra situación económica que está atravesando un duro verano en el que bueno pues tenemos que estar siempre nivelando el tema de la pandemia y del control de esta con ya sabéis al menos las tres normas básicas las de distanciamiento mascarilla que ya es obligatoria en Castilla-La Mancha afortunadamente a partir de hoy también quiero recordarlo bueno y bueno pues que hay que tratar de como decía de ver que es una buena situación y la otra como decía era la de ese apoyo al sector económico que está en esa balanza del turismo con la pandemia y de control y creo que son buenas noticias en este caso vamos a ver cómo evoluciona todo voy a seguir manteniéndoos informados y bueno ojalá y el viernes tenga mejores noticias sobre el rebrote de julio y los posibles rebrotes que hay ahora mismo en gestación nada más manteneros informados y siempre expectantes sobre esta situación que no ha acabado por desgracia y bueno también decir que las vacunas parece que van evolucionando tenemos buenas noticias desde la que se está gestando en Oxford tenemos buenas noticias también sobre alguna en Estados Unidos y la de China y vamos a ver si finalmente se empiezan a producir y tienen esos beneficios que toda la sociedad esperamos y realmente se empieza a atajar este problema del coronavirus porque por el momento está si no más vivo que nunca yo creo que sí afortunadamente en nuestro país pero yo creo que como pandemia global y por las cifras como decía está más vivo que nunca hasta próximos vídeos un abrazo darle a like si os gusta y como siempre un placer estar un día más con vosotros y me me pues aquí me Gracias por ver el video.